Con el alza de la gasolina, ya varias empresas han anunciado incrementos en los precios de sus productos. Vivir en México será mucho más caro, sin embargo el salario mínimo es de los más precarios del mundo. Cuatro dólares le pagan al día a un mexicano promedio, es decir, el salario mínimo. Cuatro dólares. Y bueno, este ha sido uno de los peores gasolinazos en la historia de México. Por lo pronto la luz subirá 4%, la tortilla aumentará de precio 20%, pasando de costar $12 a $14.50. El transporte público subirá de precio también y se estima que suba entre 30 y 40%. Empresas como Bachoco, que produce huevo, indica que los costos operativos aumentarán con el precio de la gasolina y que también subirán los precios de sus productos. Lo mismo señaló Lala y Alpura, que son compañías que producen lácteos. Al momento la población mexicana está a la defensiva y tratando de gastar lo menos posible, debido a que se prevé que sea una cuesta de enero complicada. Las colegiaturas en las escuelas privadas también registrarán aumento de precio. Y finalmente les pido a a todos los que votaron por el PRI, que se acuerden dentro de 18 meses todo lo que ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto.